Desde la Policía Nacional, a través del Grupo de Turismo, se adelantan controles para evitar la explotación sexual en menores de edad en el centro del valle. Desde la Policía Nacional se adelantan campañas de prevención y controles en los puntos más concurridos de Tuluá, para evitar el uso de menores de edad en actividades sexuales. Están haciendo campañas sobre explotación sexual comercial con niños, niñas y adolescentes en los lugares como los parques principales, el humedal del lago Chilicote, se está haciendo en la plazoleta, en el sector de la galería, sector de la plazuela. Todos estos lugares están frecuentando con instituciones como son Bienestar Familiar, como lo son Infancia, Adolescencia, Comisaría de Familia, Policía de Turismo, para evitar la explotación sexual comercial con niños, niñas y adolescentes. En los controles que se vienen realizando se evidencian algunas madres que buscan comercializar a sus propios hijos. En estos lugares se han notado mucho madres cabezas de hogar, madres de familia, que exponen a sus hijas, a personas como los pensionados acá en el parque Boyacá, sino que se han venido frecuentando constantemente por parte de la policía. En Tuluá, también en las residencias y hoteles, se realizan controles para evitar que estas menores sean llevadas a estos espacios, con fines de explotación sexual. En los hoteles hay un código de conducta, cada hotel debe tener ese código de conducta. Es un compromiso que hace como establecimiento prestador de servicio al turista. Estos lugares deben de tener este código de conducta y dar las recomendaciones cada vez que hospeden a una persona sobre la explotación sexual comercial con niños, niñas y adolescentes, la cual está prohibida nacional e internacionalmente. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.